Bien, este año hemos iniciado el ciclo lectivo el 4 de abril con las ofertas educativas de la escuela normal que es la carrera de profesorado para la educación primaria que a partir del 2009 se reincorpora a la institución y este año por creaciones vamos con el tercer año dos comisiones, el profesorado de química, el profesorado de historia y el profesorado de psicología. Y ahora con la satisfacción de incorporar a la oferta educativa de la escuela normal la tecnicatura y gestión sociocultural. ¿Quiénes están en condiciones de hacer esta tecnicatura? Todos los egresados de secundaria y todas las personas adultas que tengan interés en transitar este tipo de carreras de técnico superior. En este caso, ¿cuál es la oferta en su salida laboral? ¿Qué es lo que los chicos van a obtener una vez que cursen esta carrera? Bien, hay una línea que la escuela tiene en continuidad con la tecnicatura que culminó el año pasado con su segunda corte que era en pedagogía y educación social y esta tecnicatura lo que le brinda a los jóvenes ahora es la oportunidad de insertarse en la comunidad siendo técnicos superiores en la gestión de proyectos socioculturales que tendrán que ver con la preservación de ambientes naturales, patrimonio y también una inserción en lo que tiene que ver con el turismo regional. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la carrera? Estas carreras técnicas duran tres años. Nosotros tenemos ahora a partir de la aprobación dos cortes, o sea, una que iniciaría ahora en el 2011 y la otra corte que iniciaría en el 2012 con posibilidades, teniendo en cuenta la inserción de los alumnos, de avanzar y tener otras cortes. ¿Hay cupos determinados para cantidad de alumnos o la inscripción es ilimitada? No, la inscripción es ilimitada y por eso invitamos a todos los jóvenes de la comunidad que tengan interés en este tipo de carreras a acercarse a la institución a partir del lunes de 18.45 a 22.30 para asesorarse con respecto a alguna duda que tengan sobre la carrera y formalizar la inscripción. Es importante tener en cuenta más que nada que la escuela normal tiene alumnos de la región, no tan solo de la ciudad de Frías, de que este tipo de carreras, no tan solo esta nueva que se ha incorporado, sino cualquiera de los profesorados que tiene comienzo y tiene continuidad hasta la finalización de la misma. Exactamente. Sí, nosotros tenemos impacto en la mayoría de las zonas que lindan con Frías, vienen alumnos de Recreo, San Antonio, Quirós, alumnos de la zona de Villa La Punta, o sea, de Chocha. Hay mucha demanda por parte de los alumnos desde las zonas que nos rodean. Claro, la inquietud mía era por allí de pronto un alumno se decide a seguir una tecnicatoria y dice no, porque a los dos años o a los tres años no continúa o hago el primer año y después tengo que seguir cursando en otro lugar. ¿Eso no ocurre aquí? No, porque la escuela siempre va a tener, en ese caso, cuando los alumnos queden con las carreras inconclusas, la oportunidad de mantener las cátedras que estos alumnos no hayan terminado abiertas para que puedan culminar las carreras. Por último, ¿por qué los alumnos deben elegir a la escuela normal para venir a hacer estos distintos tipos de carreras? La escuela normal históricamente ha formado a muchos de los docentes que están transitando por todas las escuelas de Frías. O sea, tenemos ya una historia que nos acompaña, tiene que ver con la calidad, con la formación, con el tipo de docente, con la apertura que tiene la escuela en estos momentos para recibir y contemplar las situaciones socioeconómicas y culturales de los alumnos y brindarles la oportunidad de una formación docente y, en este caso, de una formación técnica que les permita una salida laboral rápida y, en estos momentos, bastante oportuna. Profesora, muchas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.